Bueno, pues al final no lo voy a hacer porque me estoy dando cuenta, veis, no sé si se ve ahí que al tirar de estas círculos de aquí hay algunas que aún salen y esto no es buena señal, esto es que todavía no está preparado para hacer el miquil, el pinzado de proteínas trepino. Entonces, pues eso, vamos a esperar unos días más a ver si se abren del todo y se abren del todo y están mucho más duras, mucho más estables dentro de la vaina y lo mejor es eso, lo mejor es esperar, en esto hay que ser paciente, no se puede correr porque luego los riesgos vienen detrás y no es necesario. Entonces, yo voy a esperar unos días más y ya veremos a ver lo que pasa y ya está, y cuando ya estén las hojas todas maduras y mejor, pues entonces haremos el vídeo completo de cómo se hace el pinzado de brote en un pino, en este pino en concreto, que es un pino silvestre, que ya os digo, está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien y ya está. La verdad es que este pino me gustó cuando me lo trajeron, pino del vivero, como debe ser, como debe ser del vivero y ya está. La verdad es que está brotando muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Se van a dejar ciertas ramas de sacrificio, esta, y esta en el lápice, para que crezca bien y no haya problema. No le hice trasplante a este pino cuando llegó, porque me juraron y me perjuraron que ya tenía la pivotante cortada, entonces, de momento yo lo que vi, pues no me hizo, me hizo ver que estaba bien, que no tenía problema, entonces lo único que hice fue pasarlo a este tiesto más grande y rellenar un poco más con Akadami Kiryu, este ya venía con Akadami Kiryu y este también se rellenó con Akadami Kiryu. Realmente es lo mejor y es cierto que hay que lo hice por ahí, es lo mejor para el cultivo de los pinos. Sinceramente no he tenido un color de este pino nunca, la verdad es que es fantástico y estoy súper contento con este sustrato. Y ya está, pues eso, que vamos a esperar unos días más y ya está, a ver si las círculas se estabilizan y no se salen cuando se tira un poquito, que es la forma de comprobar si realmente está bien o no. Tirar un poquitín de las círculas y si sale de las vainas que no están todavía y ya está, y mejor esperamos unos días más y ya está. No hay prisa, este hay que hacerlo con calma porque al final, pues eso, podemos tener problemas si no merece la pena adelantarse en ese tiempo. Adiós.